Donde se produce la noticia, ahí está, Nokia Actualidad Global, noticia minuto a minuto. Bueno, aquí retornamos en el programa Contraparte. Como en el anterior bloque, anunciamos al candidato a diputado por el partido Primero la Gente, Reinaldo Pérez, mejor conocido como Moreno. Bien, lo perdón, yo quiero que usted sea el que haga la introducción. Bueno, Mario, estamos entre familias, digo entre familias porque nosotros y Moreno venimos caminando juntos desde mediados de los 80. No es que Moreno sea tan mayor, yo sí, pero de los 80 venimos caminando juntos, Mario, con vínculos en el sector transporte, en los grupos organizados, especialmente Santo Domingo Este y la región sur, de donde los dos somos origundos. Nosotros de Barahona, Mario Moreno y San José de Ocoa. Pero ahora Moreno está iniciando un camino detrás de una curul en la Cámara de Diputados. Por el partido Primero la Gente se juramentó el domingo, o nos juramentamos el domingo, porque yo también pasé a formar parte de este partido. Y veníamos de ser los dos vicesecretarios de Transporte y Movilidad de Fuerza del Pueblo. Y por una coyuntura que se presentó, y por un disgusto general, tomamos esta determinación. Moreno es presidente de la Unión Nacional de Empresas del Transporte, UNED. También es presidente de la empresa Pérez Sánchez y Asociado. Dirige varias rutas del corredor de la carretera media y del corredor de las Américas hasta la Máximo Gómez, del Distrito Nacional, a nivel nacional, que es una estructura también de dirigentes del sector transporte. Y es ampliamente conocido. Y no hay que decir más nada sobre su vínculo con los segmentos sociales y populares de Santo Domingo Veste. Así que, Moreno, bienvenido a Contraparte. Gracias por atender la invitación. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes que nuevamente me abren la puerta de su espacio. En esta ocasión, diferente a las anteriores, anteriormente hemos venido aquí a hablar específicamente de transporte. Hoy es hablar de nuestro proyecto a las aspiraciones a candidatos a diputados por la circuncisión 3 de la provincia de Santo Domingo. Muchas gracias, no saben, el honor y el placer que siento al ustedes volverme a retornar aquí a esta, que ha sido una de mis primeras casas. Mira, detrás de los anuncios, estuve comentándole a Fernando Pérez Moreno, que yo respeto a los políticos que saben a quienes representan. Siempre lo digo, usted debe de representar un sector de la sociedad. Y en este caso, Reinaldo Pérez Moreno es una persona que representa porque lo ha demostrado en este programa a los choferes, al sector transporte y también a los sectores sociales, y también es un comunitario. Él ha venido acá a enfrentar al gobierno, con decisiones del gobierno, de cualquier gobierno, con el tema de las rutas, con el tema de beneficio para los choferes, con el tema de beneficio para los ciudadanos. Y ese tipo de personas es que yo respeto, por algo muy sencillo. Tiene a los ciudadanos y tiene al sector en el cual él representa. ¿Usted seguiría así como diputado? Sí, mira, nosotros jamás pretendemos desligarnos de nuestro sector. Y una de las razones precisamente que nos ha movido a optar por una diputación es nuestra preocupación cuando vemos las estadísticas que somos el país que ocupa el lugar número uno en muerte por accidentes de tránsito. Y ahí vamos de la mano con nuestro sector y con nuestra candidatura porque entendemos que en esa dirección se hace imprescindible, se hace, perdón, se hace necesario la modificación de la ley 6.317 porque entendemos que está plagada de algunas lagunas. Y desde el Congreso tenemos que impulsar iniciativas tendentes a disminuir el número de muertes. Nosotros tenemos como país que no ocupar ese primer lugar. Nosotros debemos, como ocupamos un primer lugar en cosas positivas como el turismo, en transporte no debemos ser la excepción y estar ocupando las primeras planas del mundo como ser el país número uno en muerte por accidentes de tránsito. Pero también, ¿qué nos mueve a ser candidato a diputado? Precisamente porque desde nuestra posición de transporte nos hemos tenido que convertir en comunitarios. en la década del 90, cuando ONSA incursionó en el corredor Las Américas, nosotros como una forma de no desaparecer de sector, tuvimos que aperturar rutas a lo interno de todos esos sectores, llámese los frailes, Estambartolo, Laureña, El Hipódromo, Nuevo Amanecer, y, Mario sorpresa, nosotros nos ha tocado ejercer el error de Cabildo por más de 20 años. Lo que existía por ahí era el camino y nosotros hemos tenido que coger y complementar el dinero que recaudamos de los choferes para trabajar el tema de las calles. Pero déjeme interrumpirle. ¿Usted sabe por qué ustedes han tenido que asumir el rol de Cabildo? Por lo que inicié al principio, por el sentido de representación de sectores, tanto lo social, al ciudadano, pero también al sector transporte. Por algo muy sencillo, calles polvorientas, tienen que echarle cemento, grava o petróleo para cuidar los vehículos que ustedes han comprado. En buen estado o en mal estado, pero esa es nuestra realidad que tenemos. Pero esa acción que puede ser de manera individual para cuidar el estado es favorable para los sectores y para el ciudadano. Y así es. O sea, por eso es que voy, que vuelvo y repito, que cuando usted coloca un voto por una persona que sabe la representación que tiene y que no puede quedar mal, entonces yo respeto eso. Sí, este, mira, independientemente de esos trabajos que nos han tocado, pretendemos también iniciar otros proyectos, presentar ante el Congreso nuevos proyectos que vayan más de la mano con la población. Nosotros tenemos más de 30 años vinculados a todas las juntas de vecinos de los sectores donde incidimos y damos servicios de transporte. Y hemos tenido que colocar al servicio de ellos cada vez que muere una persona de escasos recursos en esas localidades, en esas demarcaciones, nosotros tenemos que enviar un autobús y no le preguntamos a nadie a qué partido pertenece y le dotamos de ese servicio de manera gratuita. Para transportar a los familiares, claro. Para transportar a los familiares de esa persona que falleció. Y eso debiera ser algo, y desde aquí la exhortación a todos los que van a ejercer nuevamente las alcaldías. Eso debe ir complementado en los planes funerales que tienen los ayuntamientos y que docten todas esas funerarias municipales de carros fúnebres nuevos y que eso complemente también con un servicio de autobuses para ver si nosotros nos desmontamos un poco esa carga de encima. Carga que no nos arrepentimos de ella porque entendemos que la población de manera sensata y agradecida por eso ha optado. No somos nosotros que tuvimos la iniciativa, nosotros estuvimos en el banco del frente esperando, pero nunca nos pasó por la mente que íbamos a ser candidatos en este momento. ¿Por cuál sector usted le tiene que solicitar el voto? Bueno, en la circuncrición 3, que es una de las más grandes, que abarca desde la charla de gol hasta Boca Chica, Guerra, San Luis, El Almirante, Villa Liberación, La Toronja, etc. Entonces, en esos sectores usted ha tenido y se ha desarrollado en lo que son las rutas de lo que es el sindicato que usted representa. Nosotros, sin temor a equivocarnos, pensamos que vamos a ser la candidatura más votada de la provincia porque justamente incidimos en transporte, dirigimos los dos sindicatos de Boca Chica, dirigimos la ruta 96 de la carretera media y en las Américas nosotros tenemos, aparte de las dos rutas de Boca Chica, hacemos seis rutas más y tenemos el servicio de transporte más grande de Zona Franca de las Américas, que es Transporte y Servicios Mariano, que también es afiliada a nuestra institución. ¿Y qué representan esos sectores, qué representan esos miembros del sindicato, pero también esos pasajeros y esos choferes a nivel de lo que sería una estructura electoral para poder ganar? Si hoy primero la gente es un partido reconocido y que apenas con meses de reconocido, el compañero ahorita daba los datos de los votos que sacó, a los choferes súmale sus esposas y sus hijos con una trayectoria como la que tenemos, porque mencionamos el tema de arreglo de calle, el tema de mandarle una unidad cuando fallece una persona, pero también nosotros tenemos sindicatos como los de Boca Chica que tienen carnet a los estudiantes y a los militares. O sea, nosotros somos un complemento que vendría siendo el más completo en nuestra posición. El que tiene el posesionamiento y las bases para una diputación más votada por el partido primero de la gente, que quiero aclarar, y ando aquí con mi gorra, que los votantes el 18 de mayo no se presten a confusión. 19 de mayo. Votar en la casilla 33, que es votar por mí, y votar por mí estaría votando por Luis. Ahora, si usted vota por Luis y no lo hace por el 33, usted no va a tener un diputado que lo va a representar en el Congreso, que va a seguir siendo la voz... No, pero póngasela. Que va a seguir... Póngasela ya. Que va a seguir siendo la voz de los que no tienen voz, y que nosotros entendemos que se hace imprescindible renovar esa matrícula de diputado que existe hoy en día. Porque si usted nos preguntaría cuáles proyectos han sometido los diputados actuales tendentes a beneficiar a nuestra provincia y al país. Que a propósito, Moreno, hablaste de la labor social... Que no se vive. ...de la labor social que desarrollan, por ejemplo, los compañeros de Boca Chica, jóvenes militares, estudiantes, etcétera, que también lo hace la Ruta 11, 12 y 13 que usted dirige. Cuando se creó la Ley 63.107, una plataforma de carácter social que teníamos, era la Caja de Pensiones y Jubilaciones para Choferes, que fue suprimida por la ley. Y ahora mismo se ha planteado, desde hace 10, 20, 30 años, la reforma a la Ley 8701 sobre seguridad social. Usted, cuando llegue al Congreso Nacional, ¿va a agitar para que esa modificación a la Ley 8701 de seguridad social se haga una realidad y con ello beneficia a mayores sectores que a los que benefician a la actualidad? Pero claro, nosotros somos al igual que la gran población que tiene aquí precariedades. Venimos de esas mismas entrañas, venimos de abajo. Y a nosotros nos avergüenza cómo nuestros choferes, muchos de ellos, hoy andan por ahí envejecientes, enfermos de diabetes, enfermos de problemas de la presión, entre otras cosas. Y que la ley que reconoce y tiene que otorgarle el beneficio de una pensión esté de vacaciones hoy en día. Por eso decimos, aquí hay que crear reglamentos tendentes a que la aplicación de la ley sea no porque me convenga en un momento en el partido que estoy gobernando o no. Eso tiene que ser obligatorio. El mandar un grupo de personas después de haber agotado una vida útil para su casa está inseguro en este de los casos. Por eso es que mucha gente hoy en día desea vivir en otros países y no en el nuestro. Mira, muy bien lo que dices, pero quiero hacerte una pregunta. Ahora mismo tenemos un Intran que prácticamente está en una España boba. y el Intran como organismo regulador es necesario que asuma su función, pero también la DGC. En este caso, con dos instituciones que están prácticamente de vacaciones o paralizadas, pero también, y esta es la segunda pregunta, tu opinión sobre esas dos instituciones y cómo tú te comportarías como diputado. Pero en la segunda pregunta es el comportamiento de los choferes, de los cobradores y si tú fiscalizarías o cómo lo estás haciendo y cómo lo harías como diputado. porque es un sector que muchas personas ellos se ganan también, además de que son seres humanos con virtudes y defectos, pero deben de guardar las formas. Y una tercera pregunta también, el tema de los corredores que actualmente estoy viendo principalmente en la Churchi o en la Nuña de Cáceres que habían tres opciones, carro público, la onza y otras rutas. Han quitado esas tres opciones y ahora a las 10 de la noche ya no hay corredores. Entonces, se van las alternativas a los ciudadanos, pero también no le han cumplido a muchos choferes con las promesas que le hicieron, sobre todo las pensiones. Bueno, precisamente comentaba que tenemos un un gran número de envejecientes choferes que no han recibido el beneficio de la pensión. Pero también en el tema de Intran y de DGC, el presidente en sus afanes parece que no tuvo tiempo de tener otra opción. Dos instituciones que son tan, que ocupan tanto, pero tanto tiempo como es el Intran y el 911 nombrar un mismo director para las dos, creo que eso hay que replantearlo de nuevo. Creo que el presidente si entiende que el nuevo director ejerce mejor función en el Intran, que lo deje en el Intran, pero no creo que él pueda cumplir con el rol de las dos instituciones. Esas instituciones le ocupan demasiado tiempo a cualquier funcionario. en cuanto al tema de los choferes, recuerdo y voy a acuñar una frase una vez de Balaguer que dijo cuando lo criticaban por el anillo de la corrupción que estaba a su entorno, dijo textualmente que no podíamos traer a los alemanes a que nos gobiernen, que tenemos que gobernar con lo que tenemos. eso digo, nosotros tenemos los sindicatos llenos de gente que vinieron hechos ya con su formación desde su hogar. Ahora bien, ¿podemos tirarlos al zapacón? No, ese es el material que hemos tenido por más de 50 años ofertando los servicios de transporte en el país y ¿qué es lo que hay que hacer? Que el Intran en vez de invertir los recursos que han invertido en cosas que han sido poco provechosas para el país como el tema de las jodidas ciclovías que se inventaron el pagar tanto dinero en publicidad que verdaderamente las escuelas de educación vial empiecen a funcionar para que preparemos y eduquemos a esos ciudadanos que aunque muchos lo ven con otro criterio como si fuesen delincuentes yo creo que tú sepas que un chofer se levanta a las cuatro y media de la mañana y hasta las cinco cuatro y media cinco y a veces no ve sus hijos porque puede ser que a las diez y media o a las once de la noche no haya llegado a su casa que a propósito a propósito Moreno de la escuela de educación vial tanto tú como yo hemos estado en varios países como Colombia como Costa Rica como Brasil que la que la modificación la modernización del transporte es una realidad pero que la educación vial te la llevan a los liceos a las escuelas y el bachiller está saliendo allí hasta con su licencia de conducir viene con una conciencia clara de lo que es la educación vial o sea que Reinaldo Pérez pudiera llevar ese proyecto a que se aplique en las escuelas lo hemos planteado no ahora cuando estuvimos en un atrafín lo planteamos y deben estar ahí los periódicos y los medios que saben cuando bastante veces que abordamos ese tema ahora tú me tocabas el tema ahorita de los corredores aquí lo que se hizo fue como un ensayo con los corredores que se hicieron los verdaderos corredores que están que fueron anunciados y que no se han puesto en ejecución llámese y es bueno que este es un medio que lo ve desde el político más alto hasta el ciudadano más común nosotros hemos sido parte de discusión con los demás gremialistas para que usted tenga una idea yo le planteé a Juan Ubiere en un escenario usted tendría algún problema en que las guaguas de la 27 lleguen a Boca Chica como de igual manera no tendría yo en que las nuestras lleguen hasta el 13 de la autopista Duarte me dijo que no y yo le dije yo creo que ni usted debe interesarle lo nuestro ni a nosotros lo suyo aquí lo que hay que hacer es un ejercicio de aplicar proporcionalmente lo que registra la base de datos del Intran lo que tiene cada quien y en base a ese porcentaje pongamos en marcha los corredores yo quiero que tú sepas Mario voy a dar esta primicia aquí que nosotros devolvimos una licencia que se nos iba a entregar en el corredor Las Américas la devolvimos porque entendíamos que ni fuimos parte de la mesa para discutir el buen funcionamiento de ese corredor lo hicieron desde el Intran gente que por más asalariado que sea no tiene los conocimientos que tenemos nosotros en materia de transporte y la devolvimos para que se modificara y explicamos por qué no lo aceptábamos de esa manera ahí vino el problema de nuestro amigo hermano Hugo Vera y eso está ahí frisado y creo y no sé por qué porque el presidente ha demostrado que la continuidad del Estado no está en juego en su gobierno mire usted sabe lo que pasa que bueno que los amables televidentes revidentes y cibernotas sepan que cuando Moreno habla de esa conversación sentado con Juan Hugo Vera se refiere a que ese sería el corredor más importante y más largo de la República Dominicana en conjunto porque usted va a comenzar en el kilómetro 36 de la Autopita de las Américas más allá de Boca Chica y va a venir toda la 27 corrido hasta salir allá a la Autopita de las Américas el problema y lo digo como usuario como usuario no como persona que anda en un vehículo muchas veces ¿por qué lo digo? porque le está haciendo este tipo este tema de los corredores le está haciendo daño a la economía por algo muy sencillo son malas personas que andan a pie que los que andan montados y cuando usted en el caso de la Churchi le quita cuatro alternativas porque estaba la 37 estaba la 11 y hay que recordar que la 11 vino la misma flotilla ya está mejor que la que tenemos ahora que en los corredores que estaban con aire acondicionado porque hay que hacer memoria histórica ahora la economía es diurna y nocturna a las 10 de la noche ya tú no ves corredor por parte ¿qué indica eso? que la persona de a pie se va para su casa temprano y eso afecta la dinámica económica y eso afecta también ojalá 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 que el transporte que es una base fundamental dure hasta las 2 de la mañana ahora quiero rápidamente porque usted va a venir antes de las elecciones presidenciales antes del 19 de mayo que usted haga la exhortación final para votar por usted si miren votar por nosotros es hasta creerle a Dios porque afortunadamente en la casilla que usted va a votar que es la número 33 se relaciona con la edad de nuestro señor jesucristo y no se dejen confundir si hoy se nos abrió el apetito para ocupar una curura en el congreso es porque tenemos también que pensar en nuestra familia si seguimos al ritmo que vamos con un congreso lleno de gente que aprovecha esta coyuntura electoral para de manera clienteral comprar conciencia dinero que son muchos a veces del bajo mundo otros dinero que vienen de los que se han hecho multimillonarios a costa de la miseria del pueblo pero lo importante es que usted va a representar sectores votando por nosotros van a tener la representación de un legislador que va a ser la voz de los que no tienen voz en el congreso que va a pujar porque cambie la hipocresía que hay desde ese órgano aquí cuantos años hace que no se aprueba el código penal por la hipocresía de que queremos estar bien con las dos iglesias no que la gente más llamada a dar ejemplo y a predicar con el ejemplo son los que representan las iglesias que se pongan de acuerdo y que consensuemos la ley con ellos para que se apruebe ese código penal que tanta falta le está haciendo al país saco usted va a tener criterios propios ahí como legislador no vamos a ser torniquetes de nadie nosotros somos una voz con que expresamos lo que sentimos y siempre hemos estado encumbrados en las mejores causas finalmente mario quiero agregar algo a tu a tu pregunta con el tema de los corredores si el gobierno porque mencioné lo que quise poner en práctica con Juan y lo discutí con directores no quiere hacerlo de esa manera mario nosotros estamos fácil en la américa para convertir un alimentador del metro ahí hasta la máximo gómez que hasta donde llega nuestro destino final y punto bueno moreno gracias por atender nuestra invitación tanto mario como yo agradecemos que hayas venido acá prometemos invitarte de nuevo antes del 19 de mayo y a los amables televidentes redvidentes y cibernautas que están conectados con el programa contraparte le invitamos a seguir en sintonía con hilando fino televisión a otro nivel y la programación de este domingo así que hasta el próximo fin de semana para mantenerte informado suscríbete a Notiactualidad Global Noticia Minuto a Minuto Noticia Noticia en Sintonía Noticia Gutiores